Pastor Alfredo Mairena, de la Iglesia Bautista Amor y Esperanza, aquí en la comunidad de Ciudad de Arata Martín, en Tipitapa. Cuéntenos un poco lo que está pasando y que nos perjudica tanto en los tranques y en el paro, y que es importante el diálogo. Bueno, es triste, ¿verdad?, la situación que está pasando el país, ¿verdad?, la crítica, la crisis que está pasando ahorita, especialmente los pobres, ¿verdad?, la gente del pueblo, la gente que camina a pie, ¿verdad?, las situaciones que está pasando, la sosora, el peligro, ¿verdad?, en que en cada momento, en cada lugar, en cada esquina puede surgir un conacto de violencia, ¿verdad?, y eso es triste, ¿verdad?, porque también se está publicando, ¿verdad?, el desarrollo del país, de las comunidades. Nosotros tenemos aquí, atendemos un comedor, ¿verdad?, dos comedores, ¿verdad?, con otro campo que tenemos al lado de Chilamartillo, ¿verdad?, y, pues, tenemos dificultades en trasladar la comida, en recibir la comida, ¿verdad?, cruda, ¿verdad?, y trasladarla también. Tenemos muchas dificultades por la consecuencia de los tranques, ¿verdad?, y muchos niños, ¿verdad?, que están sin alimento en su casa, hay muchos niños, ¿verdad?, que no están siendo alimentados adecuadamente, ¿verdad?, por productos de esta situación crítica que estamos pasando acá en Quimitanto, ¿verdad?, especialmente en ciudades. ¿Usted qué opina de los paros que están haciendo, de la violencia y todo lo que está ocurriendo? Hablaron de que los paros iban a hacer algo voluntario y hablar con las empresas que iban a hacer voluntarios, pero muchas empresas de aquí en Quimitanto no quisieron hacer paros, pero fueron cohesionados, ¿verdad?, completamente. El transporte, muy de mañana quemaron un bus que iba con pasajeros que iban a trajar a la zona franca y los personas voluntarios se desplaticaron sinceramente. Yo no lo creo así, ¿verdad?, que queme una unidad de transporte, ¿verdad?, este pobre hombre, el dueño de ese bus, pues, el quedó sin trabajo, el cofer quedó sin trabajo, el ayudante del bus quedó sin trabajo. Eso es triste, ¿verdad?, de que seamos, pues, de hacer un paro a la fuerza y ellos necesitan, tienen apoyo, tienen apoyo, el pueblo tiene que ser de manera voluntaria, no a la fuerza, ¿verdad?, que entrar a la casa de una persona ahí y desbaratar su pequeña empresa, que tenía ahí una imprenta, ¿verdad?, con un equipo nuevo y todo eso, entraron, asaltaron y saquearon todo, ahí porque el señor estaba trabajando, tenía a su gente trabajando, y esto es que es una empresa familiar, eso no debe de ser correcto, todo porque estaba trabajando, que tenía que respetar el paro, que tenía que respetar la voluntad del pueblo, y el señor no es del pueblo, la familia no es del pueblo, ¿nosotros qué somos? No somos del pueblo, también. ¿Qué es importante el diálogo, pastor? Claro que es importante, todas las decisiones deberían tomarse de manera dialogada, ¿verdad? Ahorita estamos en una situación, pues, que no hay tolerancia, ¿verdad?, del diálogo, y esta es mi opinión, ¿verdad?, como agénico, que también deberíamos estar ahí representados en el diálogo, deberían estar representados también los partidos políticos, ¿no? Lo que está sucediendo ahí es un diálogo sectorial, no es un diálogo nacional, porque están representados ciertos sectores, además la entidad que está sirviendo de medidora, no tiene moral para ser medidora, porque estos andan ahí confrontando al pueblo, andan ahí dirigiendo todo eso a saldrato, toda esa levantada de barricada, ¿verdad? Cuando saldrá la campana y todo el tramo en sosora, porque algo malo va a suceder cuando saldrá la campana de la Iglesia Católica. Esta persona no tiene moral para dirigir el diálogo. Debería tener aquí, debería haber aquí el organismo internacional como la OEA, dirigiendo el diálogo, ¿verdad?, mediando, ¿verdad?, porque estos son jueces y partes, esto no puede ser jueces y partes de la Iglesia Católica. Y como digo, ¿verdad?, el diálogo está, es sectorial, es sectoriado, este diálogo, no es un diálogo nacional. Y como digo, el diálogo nacional es el de la Iglesia Católica.